Algunos pasajes tal vez, entre los muchos que podemos mencionar, pero algunos pasajes que nos pueden hablar de este concepto es por ejemplo en Isaías 55, 1 y 2 que dice, vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tienen dinero, vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Verdad? Esa es la idea de venir a Él y Él no, obviamente no hay una transacción, no hay dinero involucrado y ni siquiera hay esfuerzo nuestro en un sentido por venir a esas aguas. Y Jesús también, ¿verdad? Dijo, al menos dos veces vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Verdad? Y aprendan de mí que yo soy manso y humilde. Y también en otra escritura, el que tenga sed, venga a mí y beba. Yo le daré del agua, de la fuente de agua eterna. Ahora en la tarde tenía cita al dentista y iba muy recién después de almorzar, almorcé, obviamente me lavé los dientes y me fui para el dentista. Pero como iba recién almorzada y uno acostaba ahí, pues obviamente, ¿verdad? Y no era una cita complicada, era una limpieza. Entonces, pero me hizo gracia porque recién empezando, ¿verdad? El dentista me pone ahí la servilletita esa que ponen. Y Él, ¿verdad? Entre que se fue a preparar algo o a hacer, no sé, y de ello cerré los ojos de una vez. Y entonces cuando Él regresa, Él quiere empezar, pero como yo no lo estoy viendo, estoy con los ojos cerrados. Y la boca cerrada también, ¿verdad? Hasta que ya Él ve, y hizo así, pero, ¿verdad? Y entonces llegó un momento en que ya, ¿verdad? Él se anima a hablar y me dice, bueno, es que tiene que abrir la boca. Ah, sí, ¿verdad? Por supuesto. Y ya nos reímos, ¿verdad? Y me dice, usted se puede dormir, pero siempre y cuando me abra la boca, dice, para que me deje trabajar. Pero me hizo pensar en que esa es una buena imagen de lo que es descansar en Dios. Porque es permitir que Él obre en nosotros. Y Él no necesita que ni que usted ni yo le ayudemos en un sentido, por lo menos yo no con mis manos ni nada, que yo sepa qué hacer. Pero sí cooperamos con Él abriendo nuestro corazón. Al dentista hay que abrirle la boca, pero al Señor es abrirle el corazón. Y Él se encarga. Entonces, es como descansar en Él, pero es un pasivo activo, porque yo coopero con que Él obre en mí. Y aunque andamos buscando ratitos de esa intimidad con Él y ratos que yo aparte para venir y descansar en Él, al final de cuentas nuestra vida entera tiene que ser una vida de cooperar en paz con lo que Él quiere hacer en nosotros. Y confiar en Él, y no estarle cuestionando ahí con un espejo, pero está seguro que es ahí y no le falta más de este lado. Y verdad, implica de nosotros confianza, confianza en que Él sí sabe y que Él está en control. Pero yo coopero y me dispongo. Y creo que algo importante a veces ahí es simplemente, Señor, enséñame. Si tú sientes que tú sabes venir a esas aguas y sabes tomar y sabes descansar en Él y sabes de lo que estamos hablando, qué bien, pero si tú no sabes de lo que es ese término, venir y descansar en Él, pues una muy buena oración que puedes empezar haciendo, Señor, enséñame a descansar en Ti. Enséñame a venir y beber de esa agua. Enséñame a reposar en Ti. Enséñame qué hacer con mi mente, que a veces se estorba. Enséñame, Señor. Y obra en mí eso que ellos están hablando o eso de lo que se está hablando. Ahora, ¿por qué es que nosotros podemos descansar en Él? Y yo creo que ahí es donde tal vez el Señor en estas próximas semanas nos quiere llevar más profundo, ¿verdad? Como iglesia, como que hemos tocado este tema. Pero no estoy tan segura si entendemos bien por qué y cómo y qué ha pasado de parte de Dios para que nosotros podamos alcanzar ese reposo. Y eso es más o menos lo que vamos a estar entendiendo a lo largo de varios domingos. Pero hoy quería, de manera general, porque queremos tener un rato para descansar en Él, quería hablar de cuatro momentos importantes. Que en la Escritura, estos cuatro momentos, cuando uno los va viendo, ¿verdad? Es hilar o entender sobre este tema. La primera vez que el verbo, digamos, descansar aparece en la Escritura es en Génesis 2. Y les voy a invitar ahí que lo abran, Génesis 2, del 1 al 4. Dice que Dios descansó el séptimo día. Y sabemos que es una expresión para describir que Él terminó su hora, ¿verdad? Dios no se cansa. Pero aún en la Escritura, ¿verdad? De repente hay unas expresiones, podríamos decir tal vez poéticas, que reflejan algo, ¿verdad? Donde Dios se está identificando con nosotros. Pero entendemos que Él no, ¿verdad? Su poder es infinito y Él no necesita echarse una siesta. Pero es una manera de expresar que Él terminó su hora. ¿Puedes leerlo del 1 al 4? Así quedaron terminados los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó, porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Entonces, Dios crea todas las cosas con su palabra, y a nosotros nos hizo con sus manos. Básicamente esa es su creación, ¿verdad? En seis días Él fue hablando, fue haciendo con sus palabras, pero al hombre lo hizo con sus manos y lo hizo del polvo. Y dice que entonces el séptimo día Él descansa, ¿verdad? Es como la forma de decir Él, Él concluyó, y es que cuando nosotros terminamos algo, pasa en nosotros un sentimiento de satisfacción de que, ¡ay! Ya descanso de esto que ya terminé. Cuando hacemos una tarea o una investigación o algo, ¿verdad? Y uno la termina es como… Cuando estamos en la casa y hay un montón de ropa que lavar y uno termina, ¿verdad? Hay un sentimiento interno de desahogo, ¿verdad? Y de alguna manera el verbo refleja eso. Entonces, ¿verdad? Dios completó su obra y la disfruta y dice, esto quedó muy bien hecho, y dice que Él bendice, bendijo ese día y lo santificó. Ahora es interesante, esta es la tercera vez que Él bendice, ¿verdad? Más adelante en el capítulo uno, cuando Él hace los animales, los bendice. Luego crea al hombre y dice, y los bendijo. Y les dijo, multiplica. Y luego esta tercera vez dice, que Él bendijo este día y lo santificó, o sea, lo apartó. Y para algunos es importante que Él aparta este día, lo santifica. La primera vez en la escritura que se va a hablar la palabra, que Dios santifica algo. La primera vez, lo primero que Él hizo fue que Él apartó, santificó este día. La segunda vez que vemos ese concepto de que Dios santifica es cuando Dios saca a su pueblo de Egipto y le habla en el capítulo 19 de Éxodo y dice, yo los he escogido y los santifico para mí. Y la tercera vez que vemos que Dios santifica algo es cuando Él santifica el tabernáculo. Entonces, Dios primeramente santifica un tiempo, un día, luego a unas personas y en tercer lugar a un lugar, un espacio físico. Y esto va a ser importante durante la serie porque nosotros estamos muy acostumbrados a pensar en el lugar primero por nuestra cultura. Y para nosotros es muy importante el espacio donde vivimos y nos gusta, estamos muy pendientes de la casa o de la oficina que tengamos o del lugar en el que estamos. Pero pocas veces nos percatamos del momento en el que estamos viviendo. Y entendemos que nosotros como personas Dios nos santifica, pero Dios santifica también el tiempo y es importante percibirnos de en qué momento estamos. Porque hay momentos donde Dios nos está llamando a buscarle porque Él quiere apartar ese tiempo y quiere bendecirnos y si nos dejamos llenar de cosas, podemos perder momentos gloriosos. Tiempos que Él en su voluntad ha santificado y ha apartado para derramar su gloria. Y en un sentido, por gracia, podemos al día siguiente buscarle. Pero si Él nos está llamando a algo hoy, es porque Él quiere apartar ese día. Con paz y confianza deje votado lo que tenga que dejar votado. Ahí va a estar mañana. Pero usted disfrute de ese tiempo que Dios le está apartando para estar con usted. Y en esta noche, todos nosotros hemos apartado este tiempo para estar aquí. Y para estar con Él. Y Él nos ha apartado a nosotros, de en medio de un montón de gente, nos ha apartado para santificarnos y para salvarnos. Y bueno, ahora, aunque disfrutamos de su presencia aquí en el templo, pero en realidad ahora entendemos que nosotros somos el templo y nosotros somos el lugar donde Él reposa. Su presencia está aquí. Entonces, Dios creó todas las cosas y Él santifica un tiempo. Segundo momento al que me quiero referir en la Escritura, son dos pasajes, éxodo 20, ahí es donde están los mandamientos, y luego un poquito más de explicación en Deuteronomio 5. Y es porque cuando Dios da los mandamientos, el cuarto mandamiento es el que tiene que ver con el día de reposo. Y ahí es donde empezamos a ver que Dios quiere que su pueblo aparte un día a la semana para descansar y para estar con Él. Y Dios da, básicamente, dos razones para este mandamiento. Y no me voy a meter mucho ahí porque Paul va a andar por ahí el… Sí, perdón, mañana sábado y el domingo. Pero se mencionan en estos mandamientos dos cosas, o más bien en estos dos pasajes. Uno en el de Éxodo dice que recuerda santificar este día o guardarlo, porque Dios creó todas las cosas en seis días y el séptimo descansó. Entonces, era un día para recordar que Dios nos creó. Tal vez una forma de resumir muy poquemente la importancia de creer y de entender que Dios nos creó, es que como Él nos creó, nosotros le pertenecemos a Él. O sea, usted no se pertenece a usted mismo, ni yo a mí misma. Aún las personas que no son creyentes, le pertenecemos a Él porque Él nos ha creado. Y eso automáticamente nos pone en una posición de reverencia ante Él. Nos recuerda quién es Él y quiénes somos nosotros. Y la otra razón de este mandamiento es la que está en Deuteronomio 5.15. Les doy un tiempito ahí para que lo busquen. Deuteronomio 5.15. Dice así. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te manda observar el día sábado. Entonces, ellos van a entrar a la tierra prometida pronto. Ya este es todavía Moisés hablando, ya él está por… Ya él sabe que pronto va a partir. Y les dice, recuerden que fueron esclavos en Egipto y que fueron liberados. Y por eso deben observar ustedes este día. Entonces, imaginémonos un poquito lo que es ser esclavo. Y somos liberados de esclavitud y nos dicen, vean, no solo te estoy comprando y te estoy libertando, sino que te voy a dar una tierra. Y esa tierra es suya. Usted la va a trabajar, pero lo que usted coseche ahí, eso es suyo. Usted no le tiene que trabajar a nadie más ni rendirle cuentas a nadie. Eso sí, yo no quiero que usted trabaje todos los días. Aunque esa sea su parcela, usted va a trabajar solo seis días y uno va a descansar. Porque como te liberté de esclavitud, yo no quiero que nunca más tú vuelvas a ser esclavo. Y no vas a ser esclavo de tu trabajo, ni de las cosas que tienes que hacer, ni de posesiones. Ese es un buen acuerdo de libertad, ¿no es cierto? Dios no quiere que nosotros volvamos a esclavitud. Y esta es una gran batalla para nosotros en nuestra cultura, donde el materialismo y el hacer, 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 hacer y ser productivos y los logros, es un mensaje muy fuerte allá afuera de este mundo. Pero en Dios, Dios no quiere que usted ni yo seamos esclavos. Ni del trabajo, ni del ministerio, ni de las personas, ni de nada. Quiere que seamos libres para Él, porque Él ya nos ha libertado. Entonces, Él nos ha creado y Él nos ha libertado. El tercer momento donde hay algo importante que ver con este concepto excepto de que Jesús es nuestro reposo es en la cruz misma. Y aquí vamos a ir a Juan 19, 28 y 30. Juan 19, 28 y 30. Aquí hay un eco, por así decirlo, de las palabras de Génesis. Aquí hay una obra también que se completa. Entonces dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, cuando Jesús, cuando Jesús supo que ya estaba hecho, lo que fuera en la dimensión espiritual, lo que estaba pasando, cuando Él vio que ya estaba hecho, entonces pidió agua y dijo consumado es. Él vino a terminar la obra que Él vino a hacer. No vino a hacer todo lo que había que hacer. Habían todavía muchos enfermos por sanar, había mucho que predicar, había mucha gente que salvar, pero Él dijo consumado es. O sea, lo que a Él le correspondía, Él lo terminó. Y ahora, básicamente, muestra la obra de salvación para nosotros. ¿Cierto? De ahí en adelante los discípulos tendrían que predicar y extender el reino, y a nosotros nos toca una parte y creer por fe. Pero Él hizo y terminó lo que Él venía a hacer. Entonces, así como el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, así nosotros en la cruz hemos sido liberados del pecado, de la esclavitud del pecado. Y algo importante que nosotros debemos guardar de ese consumado es, aunque tal vez nuestra mente no entienda en toda la dimensión qué significa, pero sí nos puede dar a nosotros la fe y la paz de decir, Señor, todo lo que Tú ya hiciste en la cruz, yo lo quiero en mi vida. Tal vez yo no sé toda la dimensión de lo que eso significa, pero toda la paz que hay para mí, porque Tú terminaste en la cruz, yo lo quiero. Todo lo que Tú terminaste, Señor, para mí, ayúdame a apropiármelo, ayúdame a vivirlo. Y entonces, eso también nos, de repente nos lleva a pensar, ¿y por qué yo me tengo que esforzar tanto por algo que Él ya hizo? No es cierto. De repente nuestro esfuerzo humano y nuestro hacer, 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 sufre una zancadilla, porque ya Él terminó lo que iba a hacer en la cruz. Ahora, aún hay algo por terminar, pero Él, hasta donde llegaba en ese momento, ya Él terminó y decidió literalmente ahí, ok, puedo partir y murió. ¿Verdad? ¿Qué nos falta? Vamos a la cuarta escritura. Y este es en Apocalipsis 21. Cuando Él venga y se dé el juicio final, y nosotros seamos resucitados a tener nuestro cuerpo glorificado con Él, entonces nosotros entraremos en el reposo perfecto y eterno que Dios tiene para nosotros. Vamos a hacer todavía muchas cosas, no es que vamos a hacer nada, pero vamos a entrar en el reposo eterno. Entonces, en el 21, vamos a leer nada más el versículo del 6 y el 5. Desde el 1, nosotros tenemos ahí, ¿verdad? Que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Y entramos en la obra perfecta de Él. Dice el versículo 6. Y me dijo, la voz que le estaba hablando a Juan, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará cosas. Y yo seré su Dios y Él será mi Hijo. Entonces, ¿verdad? Tenemos un hecho está, se acabó. Se acabó el tiempo de espera y el que ha sido salvo, salvo es. Y el que ha rechazado a Jesús, será condenado eternamente. Junto con Satanás y todos sus ángeles. Será un nuevo inicio para nosotros, ¿verdad? Y ya no habrá ni más llanto, ni más dolor, ni más enfermedad. Vamos a descansar eternamente con Él, con un cuerpo glorificado como el que Jesús tiene. Ahora, regresándonos un poquito a los mandamientos que Dios le dio a Moisés. Este mandamiento, cuando se da en Éxodo 20, se presenta también como una fiesta. Dice, van a celebrar cada sábado este reposo. Y entonces, era una fiesta ordenada. Era el mandamiento de descansar. Pero, si fuera un café, viene servido en una taza. Y la taza es una celebración, es una fiesta que se celebra cada semana. Que ellos celebran cada semana. Y así como la Pascua, por ejemplo, era una fiesta, la fiesta apuntaba a Jesús, ¿verdad? La Pascua apuntaba a la liberación y a la liberación del pecado, cuando apunta a Jesús. Entonces, esta fiesta del día de reposo, igual. Había un mandamiento que era descansar físicamente, pero apunta o apuntaba a Jesús, a lo que Jesús haría. Porque por Jesús, nosotros podemos tener reposo para nuestras almas. Y Hebreos habla mucho de entrar en su reposo. Eso también lo vamos a ver más en detalle más adelante. Pero, a lo que quiero llegar es, dice en el texto que esa sería la señal del pacto. Entonces, juntamente con la circuncisión, guardar el día de reposo para ellos, era la señal con la que ellos expresaban que eran el pueblo de Dios. La señal de pacto, la señal, la evidencia de que había un pacto, un acuerdo con Dios y con ellos. En el caso nuestro, la Escritura nos enseña en el Nuevo Testamento, que la señal del pacto, la evidencia de que usted y yo somos pueblo de Dios, es que hemos nacido de nuevo y que nuestro corazón ha sido circuncidado. Ya no es algo externo en la carne, es algo interno en el corazón. Y dice que la evidencia de nuestra salvación es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Esa es la señal del pacto para nosotros hoy en día. O sea, la forma en que nosotros se expresa que somos pueblo de Él, es que hemos nacido de nuevo por fe, que su Espíritu Santo mora en nosotros y que nuestro corazón es radicalmente transformado. Vamos a hablar de lo que hay que mantener por razones clásicas, porque si nuestro cuerpo requiere también descansar, pero ya ese descanso ya no va a ser una señal de pacto, va a ser una expresión de balance, ¿verdad? Y de eso también vamos a hablar más adelante en estos domingos. Con esto que les he conversado, es que quisiera que vamos a tener un tiempo de descansar en Él. Y entonces, conforme nosotros por varias semanas hemos estado orando noche, el Señor fue bastante enfático, en los dos o tres martes que estuvimos orando de que tuviéramos un tiempo para descansar en Él aquí y enfocarnos solo en Él. Y no vamos a orar unos por otros. Yo sé que, ¿verdad? Ya por varias veces que hemos hecho esta noche de ministerios, nos hemos ido acostumbrando a eso, pero fue muy claro en la dirección del Señor de que Él no tiene fórmulas. Y aunque a veces está bien orar unos por otros, en esta noche no lo vamos a hacer. Sino que cada uno íbamos a buscar al Señor y entrar confiadamente hasta el trono de la gracia porque Él abrió el camino y que teniéramos un tiempo para reposar en Él. Y entonces eso es lo que vamos a hacer. Y yo quiero dejarles varias ideas para que usted tenga este tiempito con el Señor y vamos a tener, ¿verdad?, música. Pero por ejemplo, usted puede leer una escritura si eso te ayuda a enfocarte en Él. Puedes orar un poco, pero no lo agarre de intercesión. Si vas a orar, puedes orar cosas como, Señor, aquí vengo a abrir mi corazón delante de Ti. Obra, Señor, Tu voluntad en mí. Obra lo que Tú quieras obrar en mí. Obra Tu santidad. Obra Tu libertad. Si tú estás, por ejemplo, enfrentando algo donde tú necesitas libertad, Jesús pagó el precio por esa libertad. Puedes decir, Señor, obra Tu libertad. Obra lo que Tú pagaste en la cruz. Yo lo quiero para mí. Y aquí vengo a esperar en Ti a que eso sea hecho en mi vida. ¿Se acuerdan? Una vez, Paul les puso aquí también un ejemplo de un tecito y un agua caliente. Él pidió una taza de agua caliente y un té, una bolsita de té. Y entonces solo la metió y la sacó. Y se iba a tomar el té. No, así no se hace. Uno deja la bolsita. A veces le decimos al Señor, Señor, hágase Tu voluntad. Pero salimos tan rápido a Su presencia que no le damos tiempo a Él de trabajar en nosotros. Entonces, vamos a apartar este tiempo y a santificarlo para estar con Él. Como cuando se está con un amigo. Y a veces con un amigo o con alguien cercano, un novio, ¿verdad? Uno no necesita hablar mucho. Es simplemente estar cerca. Si tú ocupas confesar algo, hágalo, pero no se quede ahí. Reciba el perdón de Dios y no, Señor, ayúdame a entrar en Tu presente. Dice Romano 5.5 que el amor de Él ya ha sido derramado en nosotros por Su Espíritu Santo. O sea, ese amor ya está ahí. Puedes también orar, Señor, obra Tu identidad en mí. Que yo me guíe por Tu amor y no por lo que la sociedad me pone que es identidad. ¿Verdad? ¿Les parece? Vamos a poner entonces en las manos del Señor este tiempo de aquí. Señor, te damos gracias por lo que Tú ya hiciste en la cruz. Te pertenecemos, Señor. Tú nos creaste con Tus manos y somos Tuyos. Y Tú nos has libertado, Señor. Y nos quieres dar una buena tierra, Señor. Pedimos que Tú obres libertad en esta noche. Libertad de toda esclavitud, Señor. Libertad de toda enfermedad. Toda petición la traemos a Ti, Señor. Y queremos descansar en Ti en esta noche. Reposar en Tu amor y dejarte actuar en nosotros. Dejarte orar en nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.